Bienvenidos a la última parte de estos devocionales de 30 días de oración y evangelismo que hemos estado teniendo. Yo espero que Dios haya fortalecido su espíritu, hayan sido alimentados a través de estos estudios. Vamos a meditar en la última parte, como les decía, de este libro de Isaías 55 que estamos viendo. Venir a la fuente correcta, venir a los pies de Cristo, venir a Él, no satisfacernos en el mundo. Por eso, todos aquellos que tienen sed, todos aquellos que desean buscar de corazón a Dios, es la invitación para nosotros y venir en arrepentimiento, venir tal y como estamos a que Dios haga un cambio en nuestras vidas. Vamos a ver el día de hoy que cuando nosotros buscamos a Dios hay muchos beneficios. Cuando nosotros venimos al lugar correcto a satisfacer la sed, cuando venimos a la fuente de agua viva, nosotros tenemos un montón de beneficios. Y vamos a leerlo, se los voy a leer Isaías 55 del 10 al 13 y ojalá esto nos anime a buscar a Dios de todo corazón. Mira, dice así, así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar ante la tierra y hacer fecundar y germinar para que de semilla al que siembra y pan al que come. Aquí hay resultados. Mira, dice que esa lluvia, así como la lluvia viene a la tierra y alimenta a la tierra, pero la hace fecundar para que de semilla y traer pan a la mesa. Es lo que hace la palabra de Dios. Dice así también la palabra que sale de mi boca no vuelve a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. La palabra de Dios tiene poder, hermanos, y cuando llega a nosotros, la escuchamos, le ponemos atención, entonces entra, germina, trae fruto, trae cambio a nosotros. Eso es lo que eso es lo que la palabra de Dios hace cuando nosotros le ponemos atención, cuando la atesoramos, cuando la practicamos, cuando no somos nomás oidores olvidadizos, sino que practicamos lo que aprendemos. La palabra de Dios no vuelve vacía, hace cambios en nosotros. Dice el 12. Ustedes saldrán con alegría y serán guiados con paz. Mire qué hermoso. Estamos hablando de una vida insatisfecha, pero cómo cambiar eso a una vida satisfecha. Dice que cuando nos acercamos a él, entonces hay alegría y hay paz en nosotros. Hay un cambio real en nuestras vidas. Dice a su paso a las montañas y las colinas prorumpirán en gritos de júbilo y aplaudirán los árboles del bosque. Mire, en vez de zarza crecerán cipreses. Mire, en vez de espinas vas a tener árboles bonitos. En vez de una vida dura, difícil, vas a tener algo totalmente diferente. Y no quiero que me entiendan mal. No quiero decir que una vez que nos acercamos a Dios ya no va a haber problemas, no va a haber necesidades. Va a haber, pero no vamos a estar solos. Dice en lugar de zarzas crecerán cipreses, mirtos en lugar de ortigas. Esto lo dará, lo dará, le dará renombre al Señor. Será una señal duradera para siempre. Bien hermoso este este capítulo, hermano, porque Dios nos promete una vida satisfecha cuando nosotros lo buscamos, nos acercamos a él. Dice que no volverá a tener sed jamás de que viene a la fuente de agua viva, no tiene necesidad de andar probando en el mundo. Es por eso que los hijos de Dios no hacemos lo que el mundo hace. No nos divertimos de la misma manera en que el mundo se divierte. No usamos, no, no fumamos, no tomamos lo mismo que el mundo hace. Porque no necesitamos eso para ser satisfechos, porque Cristo nos ha satisfecho. Ahora estamos completos, no nos hace falta nada, ¿verdad? Dice, sino que dentro de él, dice, esa agua se convertirá en un manantial que brota para vida eterna. Ahora vamos a dar, no solamente recibir, sino ahora tendremos un manantial que nos mantendrá satisfechos y tendremos para dar. Dice, de aquel, de aquel que cree en mí, como dice la escritura, brotarán ríos de agua viva. Ahora saldrá esa agua, podremos, podremos dar, ¿verdad? Se deleitará con manjares deliciosos. Dice, estoy leyéndoles frases que vienen en este, en este primer capítulo, en el, los primeros versículos del capítulo 55 de Isaías. Dice, escúchenme y vivirán. Aquí viene la vida, no sobrevivirán, no llevarán la vida así, sino que van a vivir. Dice, recibirán misericordia, dice, de semilla, de semilla al que siembra y pan al que come. Ustedes saldrán con alegría y serán guiados con paz y en vez de zarza crecerán cipreses, mirtos en lugar de ortigas. Mire, qué hermoso, promesa, una vida totalmente cambiada cuando estamos lejos y cuando estamos cerca de Dios. Es nuestra decisión. La palabra de Dios nos llama a estar cerca de él, a buscarla. Y no solamente cuando estamos enfermos, tenemos necesidad o nomás cuando vengo los domingos. Está hablando de una relación personal con Dios, ¿verdad? Dios quiere que nosotros bebamos de esa agua para no volver a experimentar la sed, los deseos que el mundo tiene, ¿verdad? Así que hermanos, les invito a tomar de esa provisión, de esa agua viva que Dios tiene para nosotros. Es para nosotros, simplemente la recibirá, recibámosla por fe, creámosla y disfrutemos esa agua que Dios tiene para el sediento, aquel que le gusta de todo corazón. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga.